Hola hermanos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles, espero que estén muy bien. En esta ocasión les voy a hablar del tema Nuestra Seguridad Está en Dios. Y para empezar les voy a mostrar esta imagen, este meme que me encontré ahí en internet. Es de la película Devolver al Futuro, no sé si la han visto. Donde sale ahí un doctor, un científico loco que inventa un carro, ahí le pone la fecha a la que quieren viajar y pues la máquina los lleva. Y sale este protagonista, el muchacho que se llama Marty. Entonces, en esta imagen que les pongo ahorita en pantalla, dice, Marty, escucha, pase lo que pase, no vayas al año 2020. Y bueno, aunque está graciosa y todo, la verdad es que sí nos muestra una realidad de lo que está pasando. Si hubiera sido posible, muchos preferiríamos brincarnos este año, ya quisiéramos llegar al final de todo esto, brincarnos al año 2021, o simplemente no haber pasado por aquí, pero pues hermanos, estamos en medio del año 2020 con todo lo que ha traído, principalmente el problema del coronavirus, que aparte de que de los problemas que trae a la salud, muchos se han enfermado, muchos incluso desgraciadamente han perdido familiares, pero no nada más es la parte de la salud, sino que también está afectando la parte económica, muchos han perdido sus trabajos, muchos negocios, los que tienen negocios, también han perdido clientelas, han perdido ventas, el dólar frente al peso, se ha disparado, el precio del petróleo, incluso se han cerrado muchas actividades, las escuelas, todo lo que hacíamos, todo lo divertido, ya no podemos ir al cine, ya no podemos hacer nada, porque o seguimos en cuarentena, o algunos lugares ya abrieron, pero pues están limitados, no podemos ir a restaurantes, no podemos hacer nada, entonces sí ha estado difícil toda esta situación, más sumado a otra serie de eventos que han estado pasando, y es entonces cuando uno como cristiano se cuestiona, bueno pues, ¿por qué me pasan a mí todas estas cosas? ¿por qué me quedé sin empleo? ¿por qué me dio el coronavirus? ¿por qué se murió mi familiar? si yo soy cristiano, o sea, ¿dónde está Dios? e incluso cuestionamos si siquiera Dios existe, pero saben que el problema es, muchas veces que a muchos se nos vendió un evangelio, de que pues, cuando tú aceptas a Dios, cuando tú te entregas tu vida a Dios, todo te va a salir bien, nada te va a salir mal, todos tus problemas se acabaron, toda la vida va a ser de color rosa, y la realidad es que, la Biblia en ningún momento nos garantiza eso, al menos no en esta vida, si nos dice ahí en el apocalipsis, que el día que vayamos, en el más allá, en el paraíso, bueno pues allá, allá no va a haber más lágrimas, allá no va a haber más tristeza, allá no va a haber más preocupaciones, pero mientras estamos aquí, al contrario, es una garantía que vamos a tener problemas, porque nos dice precisamente ahí, si vemos en el evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, el mismo Jesús, se encargó de decirnos, estas cosas les he hablado, para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo, entonces, como podemos ver, Jesús nos garantiza, que vamos a tener aflicción, van a haber problemas, que si el virus, que si el otro, hace poquito hubo un terremoto, y pues, bueno, la gente que vive en la Ciudad de México, incluso en Oaxaca, quedan muy, muy afectados, entonces, si van a haber aflicciones, y terremotos van a haber todo el tiempo, y huracanes, y no sé, muchas cosas van a pasar, pero, como cristianos, lo que si nos promete Jesús, es que, él va a estar con nosotros, en medio del problema, por ejemplo, se me viene a la mente, esta escena, donde estaban los discípulos, con Jesús, en medio del mar, en el parquito este, y entonces, viene una gran turbulencia, una gran tempestad, lluvia, viento, y entonces, los discípulos, se llenaron de miedo, de temor, y maestro, maestro, Jesús estaba durmiendo tranquilamente, pero ellos, maestro, maestro, nos hundimos, ayúdanos, nos estamos hundiendo, y entonces, Jesús les dice, no tengan miedo, y entonces, él mismo reprenda los vientos, y todo se calma, y se sorprenden, porque, wow, que con qué autoridad hace esto, que quién es este hombre, no, bueno, pues ese mismo hombre, ese mismo Jesús, es el que nosotros, tenemos hoy, a nuestro lado, él quiere estar, en medio de nosotros, en medio del problema, porque, problemas todos vamos a tener, pero la ventaja, es que, los cristianos, podemos confiar, en que Dios está con nosotros, en medio del problema, y bueno, para eso, vamos a, a empezar con esta cita, que es nuestra cita base, Isaías 41, 10, vamos a desglosarlo, vamos a entrar un poquito más a detalle, empieza diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, muy bien, entonces vamos a desglosar, este verso, en cuatro partes, y de ahí vamos a sacar, el punto número uno, que es, no temas, porque yo estoy contigo, realmente Dios, hace muchísimo énfasis, en que no tengamos miedo, dicen que alrededor, de trescientos sesenta y cinco veces, dice la Biblia, no temas, y si recordamos, volvemos al ejemplo, de la barca, cuando Jesús estaba ahí, con sus discípulos, y la gran tempestad, si yo hubiera visto, a Jesús, parar, la marea, y la lluvia, y los truenos, y el viento tan fuerte, que están por voltearse, si tú hubieras visto, a Jesús, parando, todo eso, con una palabra, yo, yo diría, no bueno, pues estando con esta persona, yo nunca vuelvo a tener miedo de nada, o sea, si es capaz de hacer esto, la realidad hermano, es que Jesús, sigue con nosotros, porque, fueron sus últimas palabras, antes de, de ascender, dijo, yo estoy con ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo, o sea, Jesús nos está diciendo, yo estoy con ustedes, si te puedes reflexionar, no hay razón para tener miedo, porque, él está con nosotros, pero, ¿cuál es la situación? que se nos olvida, lo que tenemos que hacer, y aquí les va, unas ideas, de cómo vencer el miedo, la primera idea, es, memorizarnos las citas bíblicas, leer constantemente, ciertas citas, donde nos está hablando, del cuidado de Dios, del no tener miedo, de no tener preocupaciones, etcétera, todo eso, hay muchísimo material, para que nos memoricemos, unas dos, tres, las que te parezcan, más, más importantes, o, aunque estén chiquitas, pero, te las aprendas, por ejemplo, el Salmo 23, Jehová, Jehová es mi pastor, nada me faltará, desde que soy niño, me aprendí esa cita, hasta chiquita, se enseñan a los niños, en la escuela dominical, ¿no? Pero, el problema es, realmente, creértela, vivirla, en medio de la situación, en la que estás, en medio de la situación preocupante, decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y si te aprendes, todo el capítulo, delicados pasos, marada descansada, aunque ando en sombra, de valle de muerte, excelente, porque todo eso, nos va a ayudar, a recordarnos, que Él está con nosotros, y entonces, el miedo se va, dice, escuché una cita, la otra vez, una frase que decía, que cuando tú tienes temor a Dios, ya no le tienes temor a nada, pero cuando no le tienes temor a Dios, a todo le tienes miedo, todo te causa temor, que si la devaluación, que si el coronavirus, que si la enfermedad, pero cuando tú tienes, cuando tú temes a Dios, cuando sabes que Dios, es alguien tan temible, tan poderoso, que puede, puede parar la tormenta, con una sola palabra, realmente ya no hay nada, de qué temer, por eso es bien importante, que estemos recordando, constantemente, quién es Él, quiénes somos nosotros, para Él, qué es lo que Él puede hacer, y esto lo podemos hacer, a través de las citas bíblicas, como decíamos, pero también, un punto muy importante, otra, otra forma de aplicarlo, es alabar a Dios, la música, es una forma, de recordarnos, la letra, nos recuerda, una vez más, quién es Dios, quiénes somos para Él, y qué es Él capaz de hacer, y lo que está dispuesto a hacer, por nosotros, hay tantas canciones, yo por ejemplo, a veces me viene a una mente, ¿por qué no cantar, grande y fuerte, grande y fuerte, es nuestro Dios, tú estás tocando, grande y fuerte, es nuestro Dios, grande y fuerte, es nuestro Dios, y no importa lo que venga, tú estás grande y fuerte, es nuestro Dios, y cambia, cambia tus emociones, tu perspectiva, cambia, eso es bien importante, cuando tú lees la Biblia, cuando alabas a Dios, nuestra perspectiva cambia, lo vemos a Él, ponemos nuestros ojos puestos en Jesús, que fue lo que le pasó a Pedro, en esta otra escena, igual otra vez en el mar, Jesús viene caminando por las aguas, le dice a Pedro, ven a mí, entonces empieza a caminar, pero cuando ve, o sea, caray, pues las personas no caminan en el agua, pues qué está pasando, entonces pierde su enfoque de Jesús, y es cuando se hunde, por eso es bien importante, que estemos alabando, que estemos escuchando música, que nos recuerde a Dios, y otra bien importante, la oración, Filipenses 4, 6, 7, es una de las citas, que he tratado de memorizar, dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones, sean conocidas delante de Dios, con toda oración y ruego, con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones, y sus pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4, 6, 7, esa mano, ahí pégala, ahí cuando estés lavando los trastes, ahí va a crear, cuando vas al baño, no sé dónde la veas, porque, bien importante, dice, no se preocupen por nada, en todo momento, te preocupa esto, te preocupa lo otro, oración, Señor, Señor, ayúdame con esto, Señor, tengo miedo de que vaya a pasarme esto, si hiciéramos eso hermano, por cada cosa que nos preocupara, otra cosa sería, así que ahí están estos tres consejos, memoriza la Biblia, o léela constantemente, para que no se te olvide lo que dice ahí, alaba a Dios, escúchalo mientras estás haciendo los quehaceres, mientras estás trabajando, mientras estás manejando, escucha las alabanzas, y orando en todo momento, cuando te sientas mal, te sientes preocupado, oración, estas tres cosas hermanos, sin duda son armas poderosas, para enfrentar el temor, porque el temor no es otra cosa, más que olvidarnos de Dios, si sabemos que Dios tiene tanto poder, y todo lo que Él es capaz de hacer, solamente es cuestión de acordarnos, ponernos en sus manos, y esperar a ver milagros, entonces ese fue el punto número uno, ahora vamos a pasar al punto número dos, que es la segunda parte de Isaías 41.10, que dice, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, ahorita hay mucha depresión, mucho desánimo, mucha frustración, mucho, pues impotencia, de que no podemos hacer nada, desesperación, de estar en medio de todo esto, pero, bueno, pues también debemos de recordar, que Dios nos está diciendo, Él nos puede dar, Él es el que nos da ese esfuerzo, el que nos fortalece, repitamos esta famosa cita, que dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, se trata de que nosotros recordemos, que Él tiene ese poder, de reanimarnos, de refortalecernos, y entonces el punto, el primer consejo, es pedirle a Dios, empezando el día, lo primero que hagamos es, doblarnos, doblar la rodilla, y pedirle a Dios, Dios, dame las ganas, ni siquiera me da ganas, de hacer esto, o lo otro, no me motiva, pero si tú le pides a Dios, Él va a cambiar algo, no sé qué pase, pero definitivamente, si Dios nos está prometiendo, que no desmayemos, porque Él es el que nos va a fortalecer, definitivamente, algo va a ser, esa es la primera manera, la que, el primer consejo, para no desmayar, el segundo consejo es, y muy parecido al que vimos, en el punto anterior, es, alabar a Dios, nuevamente, y aquí les quedo, otro consejo práctico, yo tengo, una lista de reproducción, de, de canciones, cuando yo sé que, o sea, yo me adelanté, yo sabía, cuando llegue a estar desanimado, cuando llegue a sentirme así, voy a poner esta lista de reproducción, y yo con anticipación, puse canciones ahí, que sabía que, en un momento, en una situación, donde yo me sentía realmente mal, sabía que era una especie, como de, primeros auxilios, le iba a picar ahí, y empezar a escuchar ese tipo de canciones, me reanimaban, a veces estaba ahí, una canción, dos canciones, tres canciones, después de cuatro, cinco canciones, ya me sentía fortalecido, una vez más, entonces por eso, este consejo muy práctico, haz tu lista de reproducción, de canciones, que te van a ayudar a, a levantarte, por ejemplo, una de las canciones, que yo he escuchado mucho, es una que se llama, Siempre fiel, de un corazón, y esta canción dice, confío en ti, Dios, eres siempre fiel, no temeré, tú, y así, entonces, me está cantando, confío en ti, confío en ti, y eso me ayudaba, a levantarme, a cambiar mis ánimos, y levantarme de ese estado, en el que estaba, y seguir adelante, entonces, bien importante, una vez más, como decíamos, alabar a Dios, ahora, aquí va otro consejo, muy práctico, que parecía también irrelevante, pero, si es muy importante, el hecho de que te peines, de que te cambies de ropa, que te quites las lagañas, porque, pues, no sé ahorita, cuál sea su situación, algunos que no están trabajando, están desempleados, o siguen en cuarentena, entonces, uno, pues, ahí está como se levantó todo el día, y con la pijama te levantas, y te vuelves a dormir, y, eso no ayuda, definitivamente, pues, ponerte algo más presentable, mire, muchas veces nos ponemos algo presentable, porque va a venir tal persona, porque voy a ir a ver a no sé quién, pero digo, es que realmente, no deberíamos de tener un cuidado personal, no más por las demás personas, sino por ti mismo, porque te cambia de ambiente también, entonces, es un consejo muy práctico, muy sencillo, pero que definitivamente te puede ayudar a reanimarte, otro consejo muy práctico es, pues, que limpies tu casa, tu lugar donde esté, lo tengas ordenado, es que no dices, nah, pues, para qué recojo, al cabo nadie me viene a visitar, con este virus nadie viene, sí, pero es que no es por si alguien va a venir a tu casa, es simplemente porque tú vives ahí, tener recogido para ti, para tu esposa, para tus hijos, que deberían de ser las personas más importantes para tu vida, ¿por qué? porque a veces dedicamos tiempo a recoger, porque va a visitar el, va a visitarnos no sé quién, cuando no es una persona tan cercana, como tu esposa, como tus hijos, deberíamos de tener nuestra casa bonita, recogida, porque definitivamente cambia el ambiente, donde hay desorden, donde hay cochinero, definitivamente ahí se mueve, pues, todo este tipo de ambiente, de desánimo, de depresión, y otro punto muy importante, otro consejo muy importante, es evitar las malas noticias, ahorita, es una va y ven de, de malas noticias, y que me compartieron en Facebook, y que en YouTube, y que, y que este video, y que en WhatsApp, y que el audio, y puras noticias malas, y que ya subieron los casos, y que ya cerraron no sé quién, y que ya pasó no sé qué, y que el terremoto, y que el, y que el dólar, y que, entonces, pues si estamos escuchando esto todo el tiempo, obviamente nos vamos a sentir desanimados, obviamente, nos va, nos va, nos va a sentir mal, por eso, en lugar de compartir tanta mala noticia, en vez de estar escuchando tanta mala noticia, ¿por qué no vemos las buenas noticias? ¿sabías que la palabra evangelio, quiere decir, buenas nuevas, buenas noticias? Leamos las buenas noticias, de que Jesús está con nosotros, de que, Él nos va a ayudar, de que Él nos salva, de que, etcétera, etcétera, todo esto, para nosotros, pero también compartamos esas noticias con los demás, porque seguramente hay alguien que está cerca de ti, que también se siente desanimado, y el hecho de que tú le compartas una palabra de parte de Dios, definitivamente le va a ayudar, a no desmayar, sino que a fortalecerse, muy bien, ese fue nuestro punto número dos, y ahora vamos a pasar hasta a nuestro punto número tres, siempre te ayudaré, qué importante saber que Dios está dispuesto a ayudarnos, a veces le andamos pidiendo ayuda a quienes no deberíamos, a veces tenemos problemas económicos, y le andamos pidiendo dinero prestado al amigo, al familiar, y la verdad es que ni le terminamos pagando, porque, pues, si no tenemos ahorita, tampoco vamos a tener después, pero ya perdimos aparte una amistad, ya perdimos un familiar, porque ya no le pagamos, ya salimos mal, o a veces dependemos de los políticos, o no sé, de un partido político, si gana tal partido político, y ahí anda uno pidiendo ahí, y ya cambió, ya cambiaron de un partido a otro, y pues ya, ya se nos fue nuestra ayuda, y ahora con cuál político me acerco, el diputado, o a veces andamos detrás del jefe, y a veces nuestra confianza está en ciertas personas, le pedimos ayuda a quienes ni siquiera deberíamos, y a quien sí le deberíamos de pedir ayuda, no nos acordamos que Él nos está diciendo, siempre te ayudaré, aquí en Mateo 7, capítulo 7, versos 7 al 12, nos dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra, o si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Con toda confianza le podemos llegar a pedir a Él, porque dice, Él está haciendo aquí un ejemplo de cómo los papás, con sus hijos, les dan lo que les piden, y bueno, a veces uno como papá no puede dar ciertas cosas, pues porque no lo tiene, ¿verdad? Pero Dios tiene recursos ilimitados, solamente es cosa de pedirle, más que estar pensando en el Señor adinerado aquel, o en la persona en autoridad, en poder, realmente Dios tiene más recursos, y más poder que cualquier otra persona que nos podamos imaginar, y Él nos adoptó como sus hijos, entonces es muy importante primero que reconozcamos, nuestra posición delante de Él, que somos sus hijos, le importamos, realmente nos ama, y como podemos ver aquí, está diciéndonos en esta cita que leemos, que Él está dispuesto a darnos todo lo que nosotros necesitamos, Él está dispuesto a ayudarnos, y también es importante que entendamos que Él está dispuesto a ayudarnos, aún en las pequeñas cosas, a veces uno dice, ¿cómo voy a molestar a Dios por algo tan simple como esto? y no le pedimos, o a veces nos vamos al otro extremo, ¿cómo le voy a pedir a Dios algo tan difícil, algo tan grande? la verdad no lo merezco, o sea, ¿ni para qué? pero la realidad es que Dios está dispuesto a darnos, no importa qué tan pequeño o qué tan grande, Él quiere que le pidamos, por ejemplo, yo nomás, un pequeño ejemplo, que una vez, yo tenía que estar en un examen muy importante, y le pedí a Dios, por favor Señor, que no me voy a quedar dormido, y se me olvidó poner la alarma, esa noche, no sé, con las preocupaciones, se me olvidó poner la alarma, pero a las 5 de la mañana, me desperté así, me desperté, ¡ah caray! y entonces la tarea, y veo la hora, 5 de la, eran las 6 de la mañana, 6 de la mañana, tal como yo lo había pensado, 6 de la mañana, exactitas, y entonces veo el despertador, ¿por qué no sonó el despertador? me equivoqué, en vez de 6 AM, le puse 6 PM, no iba a sonar, pero Dios me despertó, o sea, cosas tan sencillas como esas, y cosas grandes, también he visto la mano de Dios, porque, Él está dispuesto a escucharnos, solamente le tenemos que pedir, y eso es la oración, la oración nuevamente, vuelve a ser parte de nuestros consejos, de cómo aplicar, la oración, y vamos a pasar por último, a nuestro punto número 4, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, Dios es nuestro sustentador, Él es nuestro proveedor, de Él viene todo, esa es la confianza que podemos tener, y para eso, pues es importante también, que seamos agradecidos, o sea, reconocer que de todo, por eso es importante cuando comemos, que reconozcamos que lo que tenemos a la mesa, viene de Él, si yo fui a trabajar, si yo lo tuve que cocinar, etcétera, y lo a comprar al supermercado, etcétera, pero, realmente viene de Él, Él es el que hace que, que lleguen las cosas, ahora, muchas veces no nos damos cuenta, que Él es nuestro sustentador, nuestro proveedor, hasta que estamos, en una situación difícil, como por ejemplo, lo que estamos viviendo este año, por eso, precisamente, Dios permite, que pasemos por aflicciones, por problemas, para que podamos ver, los milagros, que Él es capaz de hacer, incluso cuando llega un punto, en que no tienes nada que comer, aún ahí, Dios ha prometido, que te va a proveer, y ahí es donde se ven, las cosas más sobrenaturales, por ejemplo, en Mateo, capítulo 15, verso 36, vemos, una de las escenas, más sobrenaturales, y tú te pones a pensar, muchos incluso, dudan, de lo que pudiera, de lo que describe, esta escena, pero es una realidad, y ese es el mismo Dios, que hoy, nos está diciendo, yo soy tu sustentador, yo soy tu proveedor, estoy hablando de la escena, en la que, donde habían cinco mil personas, y ya era tarde, y los discípulos, le dicen a Jesús, Jesús, es que ya tienen hambre, en las personas, y le dicen a Jesús, bueno, pues vamos a darles de comer, que traemos, que hay, no, pues estos pececitos, estos panes, de Jesús no dijo, no, pues como creen, o sea, pues, no, Jesús dijo, excelente, y dice, dice, en el verso 15, 36, dice, y tomó los siete panes, y los peces, y después de dar gracias, los partió, y empezó a dar a los discípulos, y los discípulos, a las multitudes, esto está impresionante, porque es un solo verso, donde nos dice que, oró por la comida, por la poquita comida que era, y después, lo dio a los discípulos, y después lo compartieron, o sea, no dice que pasó, ahí en ese momento, o sea, la comida brotó, o, o, o las canastas, le seguían sacando más y más, no sabemos, no sabemos, y es algo que, muchas cuestiones, si será cierto o no, pero bueno, yo, yo he escuchado ya, al menos dos testimonios, que me han dado, eh, personas cercanas, donde han visto este tipo de, multiplicación sobrenatural, por eso bien importante, orar por los alimentos, pedirle a Dios, primeramente agradecer, y pedirle que rinda, que rinda lo que tenemos, él es el sustentador, y les quiero compartir rápidamente, este testimonio que escuché, de un amigo cercano, donde decía que fueron, a una sierra, eran, eran varios misioneros, iban cansados, pasaron todo el día, de estar, este, aquí y allá, y llegaron a un pequeño lugar, donde iban a, a hospedarse, y pues bien cansados, pero pues no había que comer, más que, pues uno traía una lata de atún, y dije, bueno, pues, pues pásenla, eran como cinco, seis personas, las que están ahí, y, y pues todos le iban una cucharadita, y le pasaban al siguiente, y su cucharadita de atún, y el, y así, y entonces volvió a dar la vuelta, otra vez la lata de atún, y le dieron otra, y le seguían dando vuelta, y le seguían comiendo, y le seguían dando vuelta, y todos, todos quedaron llenos, y la lata alcanzó muy bien, ¿no? Entonces, cuando dices, si de veras era, no sé, yo, yo no estaba ahí, yo no estaba ahí, pero, he escuchado también otro caso así, y la verdad es que uno, uno puede dudar de estas cosas, hasta que lo vives, pero lo vas a vivir, hasta que realmente, empieces a agradecer, y reconocer, a Dios como tu sustentador, como tu proveedor, él, esa es la promesa que nos está dando, él, nos va a dar de comer, él les da de comer a los pájaros, así que, bueno, este, este milagro que hizo Jesús, sigue pasando, y seguirá pasando, y lo vas a ver, conforme estén más duras las cosas, gracias a Dios, si tú tienes un trabajo, gracias a Dios, si no has necesitado de una, manifestación de este tipo, pero el hecho de que tengas trabajo, es también, obra de Dios, y rápidamente, yo otro caso que recuerdo, una vez yo cuestionaba todo eso, yo, yo me enojaba, y decía, cómo es posible que mis compañeros, están en un carrazo, y yo traigo esta chatarra, cómo es posible que mis compañeros, así ya sea, yo soy cristiano, y estos son de lo peor, cómo es, dónde está el favor de Dios, y por andar de malagradecido, por no reconocer a Dios, sino que más bien, yo soy el que trabajo, yo soy el que hace lazos, dónde está el apoyo sobrenatural de Dios, por andar con esta actitud, lo que me pasó, es que me fui a enfermar, ese mismo, al otro día me enfermé bien duro, me dolió mucho el riñón, no sé qué pasó, fui a dar al hospital, y estando ahí acostado, fue cuando reconocí, Señor, en cualquier momento, tú me desconectas, y sacaba mi talento, sacaba mis fuerzas, y es cuando reconocí, que Dios, es el que me da las fuerzas para trabajar, es el que me mantiene el trabajo, si Dios quiere, me despiden, si Dios quiere, me abre las puertas, para que me contraten, o sea, es Dios, el que provee todo, tal vez no has visto una pesca milagrosa, una multiplicación de los panes, y los peces, como aquí está, pero el hecho de que tengas trabajo, en estos tiempos, es un milagro, el hecho de que puedes ir a trabajar, es un milagro, mucha gente que está enferma, que se está muriendo por el virus, el hecho de que tú estés bien, todo eso es un milagro, y es algo que hay que reconocer, y agradecerle a Dios, y bueno, ya para concluir, como puedes ver, en los cuatro puntos, hablamos siempre, de la oración, y la alabanza, en todas, siempre es clave, oración para poner tus preocupaciones, oración cuando, cuando te sientes desanimado, oración cuando necesitas ayuda, oración de gratitud, cuando tienes las cosas, la oración ahorita, y la alabanza hermanos, ahorita son tiempos de muchísima oración, tiempos de alabanza, cuando estamos pasando por un desierto, cuando estamos en medio de una situación, lo mejor que podemos hacer, es orar, en vez de venirnos abajo, en vez de desanimarnos, la oración, y la alabanza, no solamente nos van a ayudar, a sentir mejor, sino que definitivamente, van a mover el poder de Dios, para sacarnos de ahí, y pasar a través de ello, muy importante, que estemos en oración, y en alabanza, durante este tiempo, y no recordar hermanos, perdón, no olvidar, que Dios ha prometido cuidarnos, y ser nuestra ayuda, podemos confiar, y tener seguridad en él, el problema está, en que como les decía anteriormente, se nos olvida, por eso les di todos esos, consejos, de poner, papelitos, de estar recordando, de estar, tener nuestras listas de reproducción, de música, porque eso nos va a permitir, en cualquier momento, que tú te sientas mal, saber, a dónde puedes acudir, esas citas bíblicas, que tú ya sabes, que te van a, a reanimar, que te van a reubicar, es muy importante, tener todo eso a la mano, y la verdad hermano, es que, seguramente, mira, has escuchado tantas predicaciones, has leído tanto de la Biblia, has escuchado tantas canciones, que estoy seguro, que nada de lo que dije hoy, nada de lo que dije, es nuevo para ti, ya te sabías la de la, ya te sabías la de la, la de la multiplicación, ya te sabías la del, la del barquito, ya te sabías todas esas citas bíblicas, todos esos ejemplos que te, probablemente ya los habías escuchado, más bien mi objetivo hermano, es, recordarte, porque, de que lo sabemos, ya lo sabemos, de que sabemos que Dios es poderoso, todos saben que Dios es poderoso, de que sabemos que, Dios nos ama, ya saben si, Dios te ama si, Dios me ama si, eso lo hemos dicho una y otra vez, pero, se nos olvida, olvidarnos, de quien es Dios, que somos para él, y de lo que él es capaz de hacer, y si esta es la primera vez, que tú escuchas estas cosas, a lo mejor no habías escuchado, que efectivamente, hay alguien en que puedes tener esperanza, hay alguien que te quiera ayudar, y, también, eso es también para ti, no importa que vayas a otra iglesia, o seas de otra religión, eso a Dios no le interesa, si tú eres humano, dice la palabra, la palabra en Juan 3, 16, por cuanto Dios amó Dios tanto al mundo, eso te incluye a ti, si tú estás en este mundo, tú eres parte del mundo, y Dios te ama también, él está, ahí disponible, para darnos todo lo que necesitamos, él te quiere ayudar, él quiere, no solamente, ayudarte a pasar, por esta enfermedad, o esta situación en la que estás, él quiere salvarte, y como decíamos al principio, una vez que pasa toda esta vida, tan difícil, tan turbulenta, tiene algo todavía más especial, para nosotros en la vida eterna, así que, pues, si es la primera vez que escuchas esto, te invito a que hagas esta oración, conmigo, e incluso, si tú ya conoces de Dios, vamos a hacer esta oración, esta es una oración para todos, es una oración donde, vamos a pedirle a Dios, su ayuda, vamos a reconocer, que de él viene todo, y vamos a, a pedirle, a pedirle que nos, que nos fortalezca, y nos ayude en este tiempo, vamos a orar, Señor, en este momento, reconocemos, que te necesitamos, quizás hemos estado lejos, buscando en otros lados, preocupados por toda esta situación, buscando ayuda, o simplemente, sin saber qué hacer, pero hoy reconocemos, sea que ya te conocíamos, o que no te conocíamos, reconocemos, que te necesitamos, entendemos, que tienes tanto poder, y lo tienes a disposición de nosotros, y que quieres que confiemos, y tengamos nuestra seguridad en ti, hoy te aceptamos, como nuestro salvador, hoy te aceptamos, como nuestro proveedor, hoy te aceptamos, como nuestro ayudador, hoy te aceptamos, como nuestro Señor, Señor, gobierna nuestras vidas, cuídanos, guárdanos bajo tus alas, en medio de toda esta tempestad, sé tú cubriéndonos Señor, y así como, el pueblo de Israel, pasó por el medio de las aguas, en medio del mar, abriste el mar, para que ellos pasaran por ahí, de una manera sobrenatural, y los libraste, de la amenaza, en la que ellos estaban, así tú también Señor, abre las aguas, si los que estén pasando, por desempleo Señor, ábreles las puertas, los que estén pasando, por enfermedad, sánales Señor, los que estén pasando, por depresión, reanímalos, los que estén pasando Señor, por todo tipo de situaciones, tú tienes la solución, tú eres la solución, tú eres la cura, tú eres el medio, para todo Señor, te reconocemos, que te necesitamos, te reconocemos, como nuestro Dios, y en ti descansamos, y en ti tenemos nuestra seguridad, en el nombre de Jesús, Amén.